Muy buenas a todos, estamos aquí con un poquito de Daul y ya sabéis que tenemos nuevo parche que viene este 11 de marzo de 2021 Lo tenemos ya aquí, lo tenemos ya aquí, ya se viene No es que trae unos cambios enormes, pero sí que trae unos poquitos muy importantes Así que vamos a ir viendo todo prácticamente porque, como veis, no es gran cosa, no viene muy extenso Así que podemos verlo todo en detalle sin ningún tipo de problema Nuevo Daul, terrenos de caza privados Bueno, pues como ya sabéis, hemos estado anunciando desde días anteriores La comunidad decía, oye, queremos islas privadas Queremos recuperar esa opción de, que yo creo que es una de las opciones que atraía más a muchos de los jugadores El tener la opción de poder entrar a lo que venían a ser las cacerías tú solo Entonces, claro, hacer islas privadas tú solo significa que los Begemuth están acorde a tu nivel Y bueno, se puede farmear mucho mejor, mucho más rápido y mucho más rápido No sé cómo queda eso, pero el caso es que la cosa iba bastante fluida Luego, evidentemente, si te juntas con un grupo de tres amigos, va a ir los cuatro ahí fluidos por el mapa Sí que puede ser incluso hasta más worth it, ¿no? Mucho mejor el tema del farmeo porque cuatro tíos bien armados y en condiciones la cosa está bastante bien Incluso va a ayudar a algún amigo a conseguir cosillas Con lo cual, las cacerías privadas, se lo comentamos a Daules Daules nos escucha todas las semanas, nos pone para que le hagamos preguntas y demás Con lo cual, de momento están escuchando mucho a la comunidad Están haciendo cambios en base a eso Cosa que se agradece y poquito a poco vamos a ir reestructurando esos cambios tan tremendos que tuvimos con el reforjado Y vamos haciendo un té con té, un poquito para ellos, un poquito para los otros y la cosa va bastante bien Correciones de desconexión del jugador Bueno, pues había muchos errores de conexiones y básicamente han reducido hasta el 75% de ellos Así que todavía quedamos un 25% ahí que puede dar errorcillos No os preocupéis, siguen trabajando en ellos, ¿vale? Calidad de vida Los piretiles de los jugadores ahora atraviesan la pared de hielo de la vida legendaria de las armas de Lurska Básicamente ya sabéis que es esa pared nueva que tenemos para poner En el cual, bueno, pues nosotros podemos atravesarlo, podemos disparar a través de ella Pero al parecer los proyectiles pues chocaban con la pared Así que la han cambiado y listo Audio, nos meten nueva música en los biomas de hielo de escarcha Y luego también cuando vayáis a las estadísticas de los Begemuth y demás Nos dice que el Torgador, el Lagalus y el Error de Lurska Ahora reproducen efectos de sonido de rugido del Begemuth cuando se seleccionan Pequeños detalles que van mejorando la calidad de daules Eso está bastante bien Pinchas ahí y suena el rugidito Como el que nos pusieron del nuevo Begemuth, el rugido Pues sí, pues lo mismo, igual Se agregaron nuevas opciones de chat rápido que le permiten llamar a su avatar de Frost Escalation Recuerde llamar a Dips Bueno, pues ya está, pues nuevas opciones Ensayos Las pociones iniciales de los Begemuth Ahora siempre se fijan en las islas de prueba Hasta que las jugadores ingresen en la arena Bueno, pues las posiciones iniciales Que no sé si he dicho posiciones o pociones No lo sé Pero en casos que ahora están fijas hasta que entres en la arena Equilibrio Un poquito de equilibrio Lucio de guerra, ¿no? La Spike Dice que se redujo el tiempo de calentamiento de la animación de carga útil De conmoción de lucio de guerra Es decir, que la animación, pues, se ha mejorado ¿Vale? Se verá más guay ahora Una cosa increíble ¿Cómo se juega? Pues se juega con teclado, ratón, mando, switch Hay un montón de plataformas Que, por cierto, ahora hay muchos cambios para ellos Se redujo el daño de los Grubro en un 50% Eh, vieron nuestro último vídeo Donde pillábamos con los cerdos Y dijeron Imposible Mike no puede pillar de esa manera con los cerdillos Eh, están rotísimos El peor Begemuth de la historia Y les han bajado el daño al 50% Eh, el 50% Fijaos si estaban rotos los cerditos Madre mía En fin, sigamos Correcciones de errores Rendimiento Se mejoró el rendimiento de las búsquedas de Escalation De todas las plataformas Sobre todo de Nintendo Switch ¿Vale? Lo de Nintendo Switch Sé que sufrís mucho ¿Vale? Sé que sufrís mucho Soy mucho los que jugáis Y os están haciendo correcciones Poquito a poco todo llega Se ha implementado la segunda ronda de correcciones Para reducir la desconexión de los jugadores Pues ese último 25% que da Sigamos Se eliminaron temporalmente Los efectos visuales de choque de Kosoai Y de Sporestruck En Vermein Eh, es decir En Vermein de De los hongos Para corregir fallas en Nintendo Switch ¿Vale? Pues ya sabéis Nos están corrigiendo cosas Están con vosotros Switch Los de Nintendo Switch Están con vosotros Os tienen aquí en el pensamiento Y yo aquí en el corazón sao Bueno, a ver Seguimos Se corrigió un bloqueo de En el PC Que ocurría al abrir el menú Ruta de áreas Así pues ya está Pues si lo abrías Y se te bloqueaba Pues lo han corregido Al igualmente Si interactuabas con el intermediario Y se te petaba el PC Pues también lo han corregido Y, ah Esto es importante para todos Se ha reducido el consumo de memoria En todas las plataformas Es decir Que van ahí haciendo cosas mejores Para que todo nos vaya mejor Y más fluido Y eso Pues está perfecto eso El náser Vamos a ver que le han hecho el náser Los násers de escacha profunda Ahora tienen el mismo tamaño Que los násers de Farmore Es decir Debe ser que era una variante más pequeña Sabes Están todos más reducidos Uno medían 3 metros Y este medía 2,5 Bueno pues ahora todos miden 3 metros Voy a poner esto Un ejemplo así loco Dice Los násers de escacha profunda Ya no se sentirían inseguros A ver Estaban en el hielo No veían a nadie Y los Estaban un poquito ahí acomplejadillos Inseguros Y Pues ahora ya no Ahora ya son valientes A tope Le han metido ahí Una valentía que flipas Y van a atacar constantemente Nada de echarse para atrás Los movimientos de golpe de hombro Del Deep Frost De los násers Ahora aplican daño De manera constante Ojo Ojo hay que hacer más daño Cuidado Vale Dice Se ajustó el área de efecto De los ataques Del golpe de Deep Frost Náser Para sincronizarlo Con mayor precisión Sus animaciones Vale Para que vaya todo coherente Cuando haga el golpe Y lo dé Pues que realmente Lo haga y lo dé Los násers menores Ya no tienen un Y Un icono Atascado en la brújula Durante algunos encuentros Vale pues Pequeños correcciones Del HUD Bien El HUD es Pero ya sabéis Todos los iconitos Que nos hay en la pantalla ¿Cómo se juega? La habilidad legendaria De las armas Suscas Ya no se hace Ya no hace Que los Vegemood Helados Se enfríen Vale Bueno pues Ya está Ya no se enfríen Los ataques de teletransportación Como la vida legendaria De las armas Del marcario Ya no harán Que un Vegemood Se retire Y se cura Al recibir un golpe Bueno ya sabéis Que le pegamos ahí A la utilidad Nos le transportaba Donde el Vegemood Le damos un golpe Y el tío decía Dios mío ¿Dónde ha venido esto? Y se iba a tomar vida Porque decía No sé qué ha pasado con la vida Pues ya no Ya directamente Sigue ahí pegándote Ya no se van corriendo Eso está bien Los jugadores Ya no se quedarán atrapados Flotando en el aire Cuando salten una repisa Bueno Momento flotación Se corrigieron varios casos De colisión de geometría Rota por todos los terrenos de caza Vaya pues ya está Van corrigiendo cosas En las islas Evidentemente Pues ahí van mejorando las islas Porque ya sabéis Que de aquí a futuro Lo que pretenden Es que el modelo actual Que tenemos De ir a buscar Una cacería Como antiguamente Que cambiaron por las islas Ya se quede fijo En las islas Incluso tienen pensado Quitar las escaladas Para meterlo en las islas Como ya hemos visto En el vídeo anterior Que si no lo habéis visto Pues ir a verlo Porque está flipante Han cambiado Va a conseguir llaves Y directamente a los Vegemood Y va a ser una auténtica locura Ya nos explicarán más cosas de eso El interfaz de usuario La teoría de tinte Para Heroic Vegemood Vegemood de loicos Ha sido renombrada Como Vegemood Para reflejar Vale han cambiado En vez de tintes heroicos De los Vegemood Pues tintes de los Vegemood Ya está Porque ya no hay cosas heroicas Que luego vas a las islas Y te pone Vegemood heroico Pero bueno Ahí como te lo darán a todos Pues esas cosas Bueno todos no Que ahora son con los rumores O sea que sigamos Que me he metido en un jardín Ahora se comunica claramente Que en el rastrador de misiones Si una misión actual Requiere que regreses al Ransgate Buah y eso está bien Las misiones que requieren Que los objetos Maten a un Vegemood Varias veces Ahora mostrarán Los objetos adecuados En el rastrador de misiones Vale Ok perfecto Mejor información Si en un grupo se disuelve Si un grupo se disuelve Las hunting gloves Es decir en las islas Los jugadores Ya no se verán En sus brújulas Perfecto Mejores del HUD Se corrigió un error Se corrigió un error Por el cual se mostraba Un mensaje incorrecto Para los jugadores Que no podían comprar tónicos Debido a que no tenían Los requisitos adecuados Mejora los mensajes Se corrigió un error En el cual el pilón de piel de hierro Tenía una descripción De texto incorrecta Mejora las especificaciones De los textos Eso está bien Que luego van a errores Y no confundimos Una vez más Verá una pantalla emergente Cuando se reforja un arma Que muestra su nivel actual Y la cantidad de corazones De aether ganados Esto está guay Para tener mejor información Todo mejoras Todo mejoras Se corrigió un error Por el cual la misión De las brasas Resaltada en todas las armas En la pantalla de fabricación No solo de las armas En Bermain Que satisfacen El requisito de la misión Pequeños Pequeños errores Que van corrigiendo Las escaladas de escarcha Ahora cuentan correctamente Para las misiones Juego de escalada Y depredador Arpise Apise Bueno el caso es que Van corrigiendo Misiones que funcionan No funcionan Y demás Pero ya todo funciona Los nodos O todas O casi todas Los nodos de Slanger Patch Ahora emiten un sonido Cuando se desbloquean Bueno pues ya está Ahí un sonidete Igual que los Begemuth La música de combate No cambiará aleatoriamente Mientras luchas Contra más de un Begemuth De escalación O sea que de repente No empiezas a escuchar ahí PAM 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 Na 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 Pues ponerte un ejemplo Vale Ahora es toda la misma Y ya está Se eliminan todos los rastros Del invierno del Rasgate Incluido el cuerno de reno De Max Ajá Hasta el año que viene Vale pues básicamente Que han dicho Eh Que van a venir o de Pascua Vamos a quitar cosillas Se agregó El casco de Urska Adecuado a la pantalla De armadura de la Forja Perfecto Se reemplazó Se reemplazó la pieza Del cofre del Paladín De Vilma Que es la pantalla De armadura de la Forja Con una nueva versión Introducida en la 1.5.3 Aumento de escalada Del sigilo de la tela De la baliza del Paladín Y se redujo el rango De interacción Para Arkham Dew Y lo alejó Del rango de interacción Del dispositivo de sincronización De la linterna Eh Vale pues esto básicamente Es que como estaba Arkham Dew Y justo detrás Estaba Lo de las linternas Y demás Y pues yo que se Pues eso Que la han corregido Vale Vale Son listas No se Vale En el caso Es que Que podéis hablar más tranquilamente Con ellos Bueno como iba diciendo Es un parche Que tampoco es que diga ¡Woooh! Lo que ha cambiado Aquí a recalcar Básicamente son Las cacerías privadas El rigor de las Pais Que me imagino Que no lo han implementado Y que ya lo harán Así que bueno De momento tenemos Confirmado ya In situ en el juego A partir del día 11 Lo que vienen a ser Los terrenos de caza privados Han corregido Muchísimos errores Y siguen enfocados Más en ello Una vez que los terrenos de caza Sean privados Los probemos y demás Yo creo que para el siguiente parche Ya nos meterán bastante cosillas El rigor de las Pais Yo creo que se va a venir también Pero bueno No indican nada Así que ya iremos viendo Y cuanto más sepamos Pues más os vamos contando Así que ya está En cuanto sepa algo más Os lo cuento Ya está Ya está No hay más Cortito Con cito y al pie A disfrutar A cazar Vegebut Nos vemos